Hola, ¿qué tal? Un saludo, su amigo Gerson Camacho. ¿Tema que tenemos en promoción? Pues el tema que tenemos en promoción se llama Como Me Las Pongas Puedo, muy apoyado ahí por mi compa Félix Castillo, Frontera Visual, y pues estamos echándole muchas ganas y es un privilegio estar aquí en la alfombra roja de los premios de la radio. ¿Tu nombre y un saludo para Televisa, por favor? Claro que sí, mi nombre es Gerson Camacho y un saludo para toda la gente de Televisa. ¿Tu nombre y un saludo para Televisa, por favor? Miguel Ángel Espinosa, vamos a mandar un saludo para Televisa. ¿Qué tema traes en promoción y cómo te sientes en la alfombra? Me siento muy contento ahorita de estar aquí en los premios de la radio y tenemos el tema de una oportunidad de su servidor, Miguel Ángel Espinosa. Muchas gracias, señor.